Saludos, aventurera. A veces los nuevos reclutas se adentran sin pensar en las ruinas del este y acaban muertos o malheridos. Se rumorea que hay fantasmas ahí. Si no te importa, ¿podrías darle un descanso? Darles descanso. Ok. Aquí estás, aventurera. Sí, aquí estoy. El tratamiento de las víctimas envenenadas en el baluarte de Zagoras ya casi ha terminado, pero al parecer andan muy escasos de suministros. Todo el mundo está pasando especialmente mal debido a la escasez de hierro que usamos para hacer armas. Me ha dicho un caballero llamado Mehar que hay un baluarte abandonado cerca por aquí. Dijo que ahí deben de quedar armas de una guerra anterior y que pensaban hacerse con ellas, pero que sería demasiado arriesgado enviar a dos soldados que aún están recuperándose del envenenamiento. ¿Podrías decir tú por las armas en lugar de los soldados? Ya que, ya se te puso, caballero. No queda otra, ¿verdad? Manda una dama siempre a la zona peligrosa. Una pobre dama indefensa, débil, carismática, buen porte, contra esos demonios feroces. Pero bueno, si así iba a ser la cosa, si la iba a... ¡Aguas! Están matando. Te voy a meter, me estoy quedando sordo, le voy a bajar un poquito. Ahí está. Joder, me estaba quedando medio sordo con el sonido. Consigue armas antiguas, armas antiguas aquí no hay. Oh, quince caballeros tengo que derrotar. Bueno. Ya acabé. Termine con eso, me falta el dos. Y esa es la primera. Oh, aquí hay un boss. Me va a matar, no alcancé a verlo. Permiso. Yo simplemente estoy pasando por aquí. Voy a ver esto. Resistiré hasta mi último aliento. Por mi familia, mis amigos y los futuros niños y niñas que poblarán esta tierra. Eso. Si un guerrero valiente sobrevive... Ante todo, lealtad. Como este White Bunny que tengo. Es leal conmigo. Queriendo por amar tanto. Vamos a ponerme esto. ¿Entregamos esto? ¿Has estado en las ruinas del este? Me preocupaban todos los soldados los que estaban siendo lastimados. Gracias a ti ahora los soldados sufrirán algo menos. Como siempre, gracias. De modo que eso es lo que hay escrito en la lápida, ya veo. Puede que vivieran hace cinco siglos, pero no eran distintos a nosotros. Todos ellos se preocupaban por su familia, sus amigos y sus hijos. Siento el mayor de los respetos por estos hombres. Gracias a su batalla final contra los demonios, nosotros existimos hoy. Es algo que infunde valor gracias a una... Gracias a Venturera. Les hablaré de esto a los demás soldados. Olé, 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 olé. ¿Cómo sabías que nos faltaba hierro? Mi hija ni va a encargarse de eso. Gracias a ti, nuestros soldados pueden descansar un poco más. Sigo en deuda contigo y con el padre Armin. No sé si bastará con un simple sello. Vine al baluarte de Sarboras para reunir tropas que lucharán a mi lado. Por suerte, muchos se han ofrecido voluntarios, pero el caso es que no están lo bastante entrenados. Si salen así al campo de batalla, los masacrarán en un santiamén. Su capitán de entrenamiento, Mac, hace lo que puede, pero seguramente se haga una carga demasiado grande para él solo. ¿Te importaría ir con Mac y ayudarlos a completar el entrenamiento? Siento que... Siento estar siempre pidiéndote favores. Pero es que ahora mismo necesitamos desesperadamente a alguien con aptitudes. Iré preparándome para desplazar las tropas. Ven a verme al puesto de retaguardia una vez completado el entrenamiento. Cuento contigo, por favor. Ya está. Caray, qué duro es esto. Disculpa, Ventura. ¿Podrías echarme una mano? Mover toda esa lápida de ahí me ha costado mucho. Parece que los asesinos que vinieron a por el príncipe hicieron un agujero en esa pared. Esta vez hay que taparlo bien. Ya me va a hacer bajar del caballo. Le lloré como un chiquillo para pedir... Sería todo. Con eso bastará. La próxima vez no podrán colarse tan fácilmente. Ha sido muy duro para los soldados heridos. Tener una que cargar con tanta piedra pesada. Qué alivio. Ha ido todo muy bien. Gracias a ti. Mil gracias. Así es a lo que se puede. Taca, 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 taca. ¿Por qué pesan tanto las lanzas? Es el entrenamiento. ¿Por qué me presentaría como vos? Así que tú eres quien salvó al príncipe Zyrein. Tu reputación te precede. Ja, ja, ja. A él también le preocupa el entrenamiento. Su alteza se desvela por su pueblo, eh. Aún así, me decepciona un poco que haya subestimado al buen de Mac. El entrenamiento ya casi está, ja. El único problema es la moral. Nada como un poco de música para animar a los soldados. Pero aún no he oído ni pillo del tal Mayer. ¿Y eso qué hace la tira que le dije que tocara algo? Tú, disculpa, pero ¿podrías ir a ver cómo anda Mayer? Es el tipo que hay ahí abajo. Por mí como si tienes que patearle el culo. Pero hazlo que nos toque algo. Ya está. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué has intentado darme una patada? Oh, Capital Mac. Vaya, qué vergüenza. Es que me duele la garganta y no puedo tocar la trompeta. Tengo un resfriado horrible, ¿sabes? ¿Por qué me miras así? Los resfriados son algo muy serio. Noto como si fuera... Como si me fueran a arrancar la garganta cada vez que soplo la trompeta. Así que si quieres oírme tocar, al menos ve a buscarme unas hierbas que hay por ahí. Dicen que las hojas de plantar busto son especialmente eficaces. Que porque no he ido por ellas, por yo, por ellas. Pues porque quería escaquearme. Cállate, ya. Y tráeme esas hierbas. Vaya, qué mandón el hijo de polla. Vamos a hablar con Mayer a ver qué tiene que decirle al respecto. Bueno, supongo que estoy un poco mejor. ¿Conoces la canción del valor? ¿El himno nacional de Luterania? ¿No? Ah, pues yo te explico. Explícame entonces. Hasta los muchachos más duros de Luterania se ponen nerviosos en su primera batalla. Cuando yo era un recluta novato, los soldados más curtidos me pedían siempre que tocara esta canción. Te levanta el ánimo y acelera el pulso, ya verás. ¿No me crees? Ah, pues lo creerás o no. Mis actuaciones están muy cotizadas. Así que presta atención. Oh, si le quitaré la música para que no vaya a saltar el copyright. Así que quién sabe qué es lo que estará cantando. O era la cucaracha. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Si te ha gustado, ¿por qué no te la aprendes? El Orgullo de Luterania, la canción del valor. Bueno, ya la aprendimos. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Por qué lo sabía antes de que vinieras? He escuchado a los soldados talareando todo el camino hasta aquí. Buen trabajo. Sabía que ese mayor intentaría escasearse. Más vale que lo meta pronto en derecha. El príncipe Tirain está en el puesto de retaguardia. ¿Podrías ir a informar lo que hemos completado el entrenamiento? Me gustaría tranquilizarlo. Y otra vez, está acá. Vámonos. Oh, ahora está para acá. Uy, ya estamos en la última zona. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. ¿Ya está? Mac es increíble. Yo no habría podido hacer lo mismo en tan poco tiempo. Lo mismo pienso de ti y el Padre Armel. No sabéis cuánto os agradezco que toda la ayuda que nos habéis prestado. Ahora nos iremos con los aprendices del EGPA. Ahí nos reuniremos con el resto de nuestras fuerzas. Estaríamos en deuda con vosotros si el Padre Armel y tú nos honrarais con vuestra presencia. La aldea tiene un lago precioso. Solo por eso ya vale la pena ir. ¿En serio? Ufa. Pues nos vamos de aquí. Hoy sí no me salió. Tengo uno. Nomás tengo uno pendiente. Pero... Ya, eso yo me encargo después. Hoy yo se mira aburroso. Uy. Bueno. Aquí estás, aventurera. Pero él se adelantó hasta la aldea del EGPA cuando subimos que se aproximaba un ejército. Las tropas vigilaban los puestos de avanzada también. Se fueron con él. Un caballero, Loi, no se informó que se acercaba a un ejército. Aunque pude proporcionarle los primeros auxilios, las heridas que recibió requerían cuidados prolongados e intensivos. Yo también me voy ahora a la aldea del EGPA. Cuida bien a Loi, por favor. Y cuando la respiración se le estabilice, cámbiale las vendas. Ya está. Lo eres, Loi. ¿Te envía el padre, Ármel? Muchísimas gracias. ¿Cómo puedes deducir por la armadura que llevo? Este viejo soldado sirvió en las fuerzas del regente Serich. Yo solo seguía órdenes como miembro del ejército real, pero siempre me dolió hacerlo. Tenía que confiarles el grano a los campesinos hambrientos y arrestar a los inocentes. Algunos hasta tuve que verlos morir. Por eso decidí rendirme al príncipe Tirai. Pero desertar de mi unidad hizo mella en este viejo cuerpo mío. Cuando mis perseguidores me alcanzaron al fin, mi muerte parecía segura. Pero entonces el padre Ármel me salvó. Este dolor no es nada comparado con los crímenes que he cometido durante años como soldado de regerente. Regente, marcha a ti ya a la aldea Lake Park. Yo ahora estaré bien y al príncipe Tirai le vendrá bien toda la ayuda posible. Ya está. Pues nos marchamos. No me lo hice dos veces, compa. Aquí hay algo. No me lo hice. Y ya quedo. Uy, subí de nivel que no me acordaba. Estamos en 24. ¿Qué tipo de combo es este? No me lo hice. Entonces... Entonces... ¿Qué tipo de combo? Seguí de nivel que no me acompañaba. No me lo hice. Porque yo estaba en la aldea. No. No, no, no. No me ha pasado, sería un ataque de dos golpes con investidos. Vamos a calar a este. ¿Y a dónde voy? Vamos a caballo. No, no se ven. Ok, entonces nos vamos. Yo pensé que era algo. Nada más tan de adorno. Primero más o menos aquí las misiones. Vamos. Entramos. Vamos. 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 ataca 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 ha pasado mucho tiempo querido príncipe este es tu ejército no tendrás la intención de usar a esta chusma contra Roresherick, ¿verdad? el trono le pertenece a su legítimo dueño mis espías me han revelado que no has podido activar la vencedora va siendo hora de que entregues la espada disuelvas tu banda de criminales y supliques piedad así quizás te perdonemos la vida si Sherry cansía tanto la vencedora que venga a por ella una declaración tan valiente como imprudente joven príncipe lo lamentarás, mocoso que se vaya no matamos mensajeros, aunque sean groseros ¡Qué escoria arrogante! uy esto está poniendo serio estupendo habéis llegado sanos y salvos más o menos en cuanto al príncipe parece que se ha ido del lago me preocupa un poco verlo tan abatido la vencedora es un artefacto de la dinastía luterana se supone que brilla en manos del legítimo heredero así mis ancestros demostraron ser dignos de gobernar por eso sherry que quiere hacerse con la vencedora pero no parece que vaya a brillar en mis manos qué dice eso de mí aquí estoy tienes que alentar ok cómo se activa eso de alentar pila 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 intentas hacerme sentir mejor no te preocupes no es algo que me quite el sueño mi única obsesión ahora mismo es ganar la guerra ya ganaremos más tarde de mi valía el señor nos están atacando quien las tropas del regente han llegado vamos el marcha mis caballeros yo por aquí yo por aquí los 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 hojas van v y si bela que por aquí no es quiere estos números los tenemos no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es que no tienes voluntad propia? ¿No diferencias el bien del mal? ¡No eres un verdadero caballero de Luterania! ¡Eres responsable de dichas atrocidades! ¡Y por ello se te llevará ante la justicia! ¡Lleváoslo! ¡Menuda justicia! ¡Eso! ¡Pudran en la prisión! ¡Sí! ¡Así se hará justicia! ¡Sí se hará! ¡Sí se hará! ¡Sí se hará! Todo el daño que han sufrido los aldeanos es por mi culpa Ese Norsewet Dijo Dijo bien claro que los asaltantes volverían Pero no se puede Pero no puedes dejar que se repitan nunca tales atrocidades Esta vez seremos nosotros quienes demos el primer paso El enemigo ha acampado al sur de la colina Uy una emboscada El explorador me ha informado No podemos sentarnos a esperar que vengan el clan de asalto Derrotemos el clan de asalto de Cerich Se ha enojado El clan de asalto está siendo abastecido por el propio Cerich No solo tiene un flujo de suministro más estable que el nuestro Sino también armas de más calidad Pero no debemos deprimirnos por ello Podemos simplemente robarles todo lo bueno Ya está Los vamos a dejar hasta sin boxer a estos tipos A ver tu que dices Aventurera es cierto de que vas a saquear el clan de asalto Ya sé que algunas cosillas sobre estrategia sabes Yo sé algunas cosillas sobre estrategia sabes El clan de asalto es un cuerpo extraordinario Expedicionario Y eso significa que siempre llevan consigo suministros Y raciones Si buscas por el campamento verás unos contenedores Donde guarda su agua potable Y si lo rompes todo para que sufran Escasez de agua Pa' que se deshidraten Estaría bien Nada más pa' que escar mienten estos tipos Deja ver a Vamos a reparar armas Y Vender cosas ¿Con quién vendo cosas? Digo No puedo vender mucho No tengo muchas cosas No más eso Y esto Vámonos Pero no lo es Exacto Como debe ser Vamos Que está muy lejos Vamos Tiro al blanco Llegamos Tiro al blanco Adiós Eso significa que ya no tengo que presionarle tanto a la R ¿Verdad? Si ya sale el demonio solo A ver Te voy a picar una vez Ah ok Calidad Eso me va a ayudar a A ponerle otro Abilidad Vamos a dar otra habilidad Mientras esté con el Hijo de puya Corrieron, cobarde No le corran Una dama de indefensa Una dama de indefensa Uy Yo estoy equivocado Ahí está Derrota El clan De los altos De la capital Ok No me dejas trabando No me dejas trabajar Gracias Honeypani Vamos a ver tú Thank you very much Vamos a ver para acá A ver que encontramos Uh la la Vamos por el bosque Encantado No me dejas No me dejas Me estás complicando Ahora ¡Ahora! Guaya No, pues ya acabamos aquí, ¿verdad? Vámonos Vámonos tiro al blanco para el pueblo Ya me faltarán unas ocho horas más de juego y ya terminamos esto, diez horas Pero no creo que lo vaya a terminar la semana que viene, lo veo muy difícil Vamos a ver Buen trabajo, ahora quizás le cueste luchar por la C Si bien seguimos sin estar como para hacerle frente directamente Esto debería cambiar un poco las cosas Cada vez que vengan a llenar sus contemploras podemos tenerles una emboscada Creo que como estratega Estrategia, quería decir Soy de lo que no hay ¿No te parece? Después de esto tendría que presentarme para oficial Te estás elevando, pero está bien, está bien Me gusta como piensa, caballero Oh, caray Menudo surtido nos has traído Ahora los nuestros podrán ofrecer resistencia a ese negocio de regente Esta vez le hemos dado donde de verdad les duele Ya está Y el último Buen trabajo Ahora la aldea está fuera de peligro Como siempre, no tengo más que gratitud para el padre Armin y para ti Todo lo que habéis hecho Sin embargo, da igual Tenemos problemas más importantes de los que preocuparnos Hemos logrado derrotar a la mayoría de los enemigos que asaltaron Legpar De no haber sido por ti Habríamos tardado mucho más No obstante Se ha derramado sangre de los aldeanos Me gustaría ofrecer una conversación a los habitantes de Legpar ¿Podrías preguntarle al jefe de Horden Por el alcance de los daños a la aldea? Me quemé cuando me traen de mensajero Saludos Me llamo Horden Y soy el jefe de la aldea El daño a la aldea Diez heridos, dos muertos Una de las víctimas tenía solo ocho años Ala Si el príncipe no hubiera respondido enseguida habría fallecido muchas más No tenemos más que gratitud por su ayuda Y encima quiere convenzarnos Podrías decirle que no tiene por qué preocuparse de esas cosas Ya está Que no murió nadie en solo un sapo ¿Solo tiene ocho años? Pero si es un crío Era Eso es cierto Un niño tan joven Y todo por mi culpa No he podido ni proteger a mi propia gente Le se ha fallado A este paso tal vez sea de esperar de la vencedora no brille Mis disculpas Ahora preferiría estar un rato a solas Si va Mira como que traigo algo en la Pestaña Vamos a ver El príncipe Zyrein Parece destrozado Es como si no creyera del todo en sí mismo No obstante creo que el príncipe Zyrein Está perfectamente capacitado para cometerse en rey Podríamos averiguar por qué no parece tener mucha confianza en sí mismo Joder Hay que hablar más El príncipe Zyrein valora de verdad a su gente Guaya Necesitamos una corona Papá dijo que un rey necesita llevar una corona ¿De cerveza? ¿O no cerveza? Se culpa por todas las atrocidades que el regente Zyrein Ha estado cometiendo en el reino Ya, ya Y si le machamos Y si le decapitamos ya de una vez para terminar con esto Puyo, estás atravesado Entiendo A mí también me ha llegado lo del caos que ha asolado Luterania Es por eso que tirania del regente Zyrein ¿Verdad? El príncipe Terania debe pensar que la gente sufre por culpa suya Pero la gente no parece pensar lo mismo ¿Cómo podríamos transmitir ese mensaje? Chico ¿Conoces la fábula de la corona de hierro? Yo ya la había leído Dicen que es una historia famosa en Luterania Había una vez un príncipe al que todos querían La gente juntó todo el hierro que tenía para hacerle una corona El príncipe aceptó gentilmente la corona Y la usó durante la ceremonia de la coronación Tal vez podríamos hacer como en la historia Y demostrarle al príncipe Terania Lo que la gente siente realmente por él ¿Podrías preguntarle al jefe de orden? ¿Qué le parece? Bah Vau que hay que hacer una corona ¿Estás hablando de una corona de acero? En realidad ya pensábamos en agradecerle al príncipe Terania en su ayuda Te garantizo que ni un solo aldeano se opondría a la idea Todos hemos visto lo afligido que está el príncipe por los otros No obstante que me preocupa lo del hierro para hacer la corona Teniendo en cuenta lo mal que andamos de suministros ahora mismo En fin, sería difícil conseguir esos materiales Pero nos gustaría acelerar el príncipe de la mejor corona que podamos Podrías pasarte por el monumento de Linings al sur de aquí Ahí está Ahí es donde se congregan los vendedores ambulantes Deberíamos pedirles ayuda Mientras tanto yo haré preparativos para hacer la corona Otra vez Esto que es de pesca Zona de pesca Ah, sí Ya cuando termine el juego Tal vez venga A ver a qué me voy a dedicar Todo in orden en la aldea Aunque me gusta más el tailoring Además Para mejores armaduras y eso Favus Yo soy Favus El vendedor ambulante Y no soy ningún crío Soy vendedor y a mucha honra Ala, muchacho Par de nalgazos te compone Una corona para el príncipe Terrain No estás preguntando si podemos contribuir ¿En serio nos preguntas si podemos hacerlo? Pues claro que podemos Soy un mercader de Luterania El reino de los valientes No nos estimes Este es todo el dinero que tengo Espero que la gente de la aldea De Lake Park No pierda el ánimo Porque no se ¿Por qué no se lo preguntas también a otros vendedores ambulantes? Seguro que te ayudan Una corona ¡Qué historia tan interesante! Te doy una encantado Si es para el príncipe Zairain Sí, hombre Es una inversión El príncipe Zairain Merece una buena inversión Sin duda Ala Al contrario que Sherick Él sí se preocupa por su gente Uy, ya va a subir el nivel otra vez Aventurera ¿Has oído hablar de Linis? El legendario vendedor ambulante Lo admiro un montón Hace mucho tiempo Cuando Luterania estaba en plena guerra Pasó suministros al ejército Para salvar el país Y recibir ni una sola moneda Al cambio Es un héroe Todos los vendedores ambulantes de Luterania Admiran a Linis Por eso nos reunimos aquí En el día dedicado para él Para conmemorar su espíritu Si a este tema te interesa ¿Por qué no le echas un vistazo a la placa Conmemorativa? Pues la verdad no me interesa Pero como es parte de la misión Pues no hay que Este monumento está limpio Y bien conservado Aquellos que invierten Solo en lo que ven Son unos necios Y aquellos que invierten Solo para lucrarse No durarán mucho En las personas El valor está más allá Del valor nominal Ya está ¿Qué te parece? Quizás te ha resultado poco familiar Dado que no eres una verdadera ambulante Quiero convertirme algún día En un admirable caballero de Luterania Igual que él Puede que algún día Vea un majestuoso monumento A Phobus Junto a este No está el malo soñar Si lo puede llegar a hacer Que estuviera bien Cada quien su historia Y ahora Va atrás al pueblo Hijos de la guayaba Yo quiero pelear 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 ¡Gracias!